Quedó comprobado que en Argentina el cooperativismo y el colectivismo se aplica desde la patota organizada que se organiza tras el salve ese quien pueda para luego volver al que alguien nos salve, ¿no? O sea, padecemos conductas psicológicas que están determinadas por lo económico y lo jurídico en un sistema que prevalece siempre privilegiando al más poderoso y en detrimento de cualquier nueva organización social que nos colectivice desde la igualdad. Por eso es que digo que hay algunos feminismos que son hipócritas y que eso no significa que no haya feministas que sean sinceras. Pero también yo valoro a la persona que desde lo político, siendo mujer o varón, no se pone ninguna careta y te dice yo soy esto, yo propongo esto, yo siempre fui así o antes yo era así pero considero que en esto me equivoqué y creo que esto que estoy haciendo ahora está bueno o que, bueno, valoro a las personas que pueden desarrollar eso o que pueden, por ejemplo, explicar tal o cual error mío fue inducido por determinadas circunstancias sin embargo debo asumir que es mío, pero quiero tener el derecho a explicar cuáles fueron las circunstancias desde las cuales elegí, ¿no? Cuando una dirigente o dirigente político puede explicar determinadas cuestiones yo lo valoro siempre y cuando sea sincero, sea sincera, sea auténtica, sea auténtico y tenga un compromiso social verdadero, ¿no? Con las personas que ha tenido como parte de su propia fuerza en coincidencia de alguna búsqueda de un logro puntual que uno consideraba que estaba por encima de algún logro individual pero siempre y cuando haya una correlación de trato humano que implique alguna que otra forma ética como valor conjunto y como valor de respeto hacia la ética individual, digamos porque uno se integra a un colectivo que propone una ética si ese colectivo respeta una ética individual que no va a ser vulnerada por lo colectivo, digamos entonces ahí hay una interesante discusión política en las relaciones de poder y micropoder y... ¿no? Es interesante el debate que se puede dar a raíz de algunas cuestiones Las personas que con mala intención malinterpretan las cuestiones que digo y lo que enseño y lo que muestro y lo que expongo y los debates que abro y los que cierro y demás creo que aportan a los fascismos siempre esa cuestión de impugnar el debate me parece que andan por esa senda y me parece que esa senda es incorrecta, ¿no? Yo creo que es largamente incorrecta pero bueno, seguimos debatiendo desde la desigualdad que a mí me toca en un mapa donde los que lograron maximizar la aplicación de esa desigualdad todavía no han logrado cumplir jamás ni realizar jamás absolutamente nada de lo que prometieron, ¿no? Porque se justificaban en las actitudes de censurarme y en las actitudes en mi contra porque ellos iban a hacer algo muy diferente y mucho mejor a lo que existía en mí, ¿no? Bueno, por ahora lo que van demostrando es que todo lo que hicieron y trajeron es mucho peor A mí me gustaría ver cuándo viene esa parte donde viene lo mejor, ¿no? Porque la promesa la hicieron hace mucho tiempo para sostener determinadas actividades en mi contra y todavía no la cumplen nunca Lo que adeudan no lo cumplen nunca, ¿no? Es más, siguen creciendo deuda, ¿no?